¿Quieres probar un bus de chocolate hecho con palta? Ahora te muestro. Ingredientes que no tienes idea. Plátano de seda, palta, una mediana, café, cocoa, media taza de leche y el olcorante, 5 sobrecitos, cortamos la palta, la cortamos en deditos para hacer el trabajo de la licuadora mucho más rápido. Cortamos el plátano. Y lo llevamos con las manos muy limpias a la licuadora. Agregamos la leche, media taza de leche, leche light, para bajar las calorías. Le agregamos una cucharada, una cucharada de café. Ese café es medio granulado para sentir el crunch, crunch del café. O le pueden echar el café instantáneo también, una cucharada. Y todo esto a la licuadora. Hasta ver que tenga una consistencia muy, muy pastosa. Que tenga una consistencia muy pastosa y esté muy homogéneo, le agregamos la cocoa. 5 cucharaditas de cocoa. Y, junto con la cocoa, le agregamos los 5 sobrecitos de chocolate. Y, otra vez, a revolver. Una vez que en la licuadora se haya formado una mezcla homogénea, vamos a servir. Esto me alcanza para unas 4 porciones. Sirve. Uff, se ve buenazo. 4 porciones. Y, de aquí, aquí a la refrigeradora. Unos 30 minutos después, sacan y lo espolvorean para decorarlo con cocoa. Y queda fantástico. Y, de aquí. Unos 30 minutos. Unos 30 minutos. Gracias por ver el video.